El pasado lunes 16 de octubre, la profesora de apellido Rojas, quien contrajo matrimonio con un alumno menor de edad, regresó a su puesto en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón. La Regional de Educación fue notificada por parte del Departamento Disciplinario y de inmediato regresó a sus labores como profesora. Sí, así es. El Departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública deja sin efecto las medidas cautelares que se tenían sobre la profesora y esta es reintegrada a su puesto a partir del 16 de octubre de este año. SN Sur Noticias conversó con el director regional de Educación, quien explicó que ellos solamente acataron la resolución y comunicaron a las partes involucradas. No, a nosotros no nos corresponde, simple y sencillamente acatamos lo que el Departamento de Disciplinarios nos diga en el sentido de que tenemos que notificar a la persona o a las personas que estén con algún asunto especial que sean para notificar y cumplimos con esa parte de la tarea y ya después el ministerio pues hace lo que tiene que hacer. Rojas estuvo en medio de la polémica el año anterior cuando se conoció acerca de la unión con el menor de edad. Estuvo reubicada en la Regional de Educación y es hasta ahora que retorna a su cargo. Así es, la compañera trabaja en el CTP San Isidro. Tiene a cargo los grupos de educación especial o de apoyos. En este momento no sé cuáles son los grupos que tiene, pero sí tiene a cargo de educación especial. En cuanto al regreso, el director regional dejó claro que se realizó con toda normalidad. No, no, no hay ninguna implicación. Ella se integró con normalidad a laborar a su puesto. Sí, no tenemos ningún problema al respecto. El 29 de agosto anterior, el Tribunal del Servicio Civil declaró improcedente la solicitud de despido formulada por el MEP en contra de la educadora, que se casó con un estudiante de 15 años en julio de 2016.